muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días el programa en boca de todos sorprendía con los últimos mensajes de whatsapp de daniel sancho y edwin arrieta ahora antena 3 noticias ha completado la conversación en la que se puede ver la complicidad que tenían ambos los cariñosos mensajes que se intercambiaban y las últimas fotos que se enviaron vas en esa lancha te agarraste un barco privado menudo sinvergüenza voy a dar una vuelta primero te aviso cuando vaya para que salgas chiqui entonces a qué edad te espero en el puerto ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos voy a dar una vuelta joder pero dónde vas no entiendo a dar una vuelta por dónde pero si está lloviendo además por el mar a fenomenal llega si te vas a hacer un plan tú solo y yo aquí esperándote en el puerto eres un enojón es que te estoy esperando y huevo puta llueve y además ando corto de batería chiqui tengo que quererte mucho para esta travesía pero bueno estoy aquí dale no tiene pérdida sigues la salida del puerto hasta llegar a un arco muy grande dorado ahí gira la izquierda no me dejan entrar con la moto allí la tengo aquí fuera dale chiqui llega ya huevo puta está lloviendo mazo tenemos que esperar un poco para movernos nos tomamos algo aquí en los restaurantes que hay nada más salir del puerto está parando copan gán te va a recibir abriéndose el cielo si son bendiciones llegué ya me voy a bajar qué lindo pues sales y al pasar el arco dorado a la izquierda pasas el arco dorado a la izquierda ok me quedo sin bat date prisa en cualquier caso no tiene pérdida estoy aquí además ambos se enviaron un selfie durante la conversación a la espera de reencontrarse al final del chat descubierto por antena 3 noticias se puede leer como daniel sancho estaba preocupado por no recibir respuesta chiqui dónde estás dime que por subirte a otro barco no te han llevado al otro puerto dios mío porque no me hiciste caso tras estos últimos mensajes el joven español y el cirujano colombiano se habrían subido juntos a una moto tal y como desvelan las imágenes de las distintas cámaras de seguridad como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí